Este viernes 23 de diciembre nos encontramos en la explanada del Museo Castañino. Con un concierto de conjunto Pro Música de Rosario, la Secretaría de Cultura y Educación finaliza su temporada de conciertos en la explanada del Museo Castañino. Acercate a las 21.30 para disfrutar del repertorio navideño. Actividad gratuita. Invita Municipalidad de Rosario.